Encima de los demás, que siempre hay que decirle sí, tienes razón. Otras veces si lo ves un poco jodido de aquí, 13, 14 y lo mandas a tomar por el culo así, pues de ese tipo de gente se llama gritándole al muro, como si hubieras con la pared, ¿no? Es como hablar, con la pared, es como hablar, es como hablar, con la pared, con la pared. Levanta tu culo a tu lado, que ahora no puedes salir, no puedes oír mis palabras, aunque grite cerca de ti, es como hablar, es como hablar. ¡Es como hablar, con la pared, con la pared! ¡Tú estás ahí dentro, tan seguro de ti! Sé que estás descendido, y yo he pagado por ti. ¡Subleta bien esos muros, que no te gusta de ti! ¡Subleta bien sus clientes, mis manos irán a por ti! ¡Subleta bien sus clientes!